Alegría, Señor, cantando bien él, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando bien él, con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas. Pedimos por todos ustedes que nos acompañen a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, por sus intenciones. Por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo. También pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos. Encomendamos de manera especial a José Luis Pérez y a Germinal Siruana. Pedimos por el descanso eterno de Ana Isabel Rosales Vivas, Antonio José Torres, Fidelina Vivas, Jesús Humberto Mendoza, Néstor Rosales, Élice Gerardo Hernández, Lubería Salamanca, Jaime López Arenas, Luis Alberto Márquez y Karen Guerrero. Que Dios les conceda el perdón y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndole jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta es la respuesta que a ellos los alertó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se coge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió, habla las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. La gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este jueves de la segunda semana de Pascua, el Evangelio, la liturgia de la palabra, nos invita a reafirmar nuestra fe en Cristo resucitado. El Señor nos invita a fortalecer nuestra vida en quien ha dado la vida por nosotros para la salvación. Quien nos ha invitado también a morir al pecado para resucitar a la vida nueva. Y Dios nos da esa libertad. Entendemos esa libertad que nos concede el Señor. El de nuestra fe. Vivir una fe fortalecida, grande. Tal vez una fe débil o una fe indiferente. O incluso perder la fe y no aceptar el don de la salvación. Escuchamos en el Evangelio de San Juan, en este capítulo 3, versículos 31 al 36. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida. Nos concede el Señor esa libertad. O cree o no cree. Pero si cree, tiene el premio de la vida eterna. Si cree, recibe el premio de la salvación. Durante estos días de la Pascua que ya hemos transcurrido y que podemos también siempre evaluar, hacer examen de conciencia, ver en nuestra propia vida también los frutos que hemos dado, frutos de la Pascua del Resucitado, que son frutos del Espíritu Santo también en nuestra propia vida, frutos de nuestro testimonio del Resucitado en la caridad, en la esperanza y en la fe. Si estamos viviendo nuestra fe en Cristo resucitado. Si estamos haciendo ese camino hacia la vida eterna o nos estamos apartando del don de la salvación. Nos estamos apartando de ese camino de la vida eterna. De aquel que no verá la vida, dice el Evangelio. Así como Cristo ha enviado y nos comunica las palabras de Dios y ha enviado a sus discípulos a anunciar el Evangelio, también lo hemos escuchado en los Evangelios hace unos días y lo seguiremos escuchando, como envía a sus discípulos a bautizar, a anunciar el Evangelio, a dar testimonio de lo que han visto y han oído. Así como Él comunica todo lo que ha visto y oído de parte de Dios. Los discípulos luego de los encuentros de la Resurrección, luego de los encuentros con Cristo resucitado, salieron a anunciar el Evangelio, salieron a comunicar a Cristo Jesús resucitado y comenzaron también a perseguirlos. Querían callarlos, los metieron en la cárcel, salían y continuaban anunciando el Evangelio, porque tomaron cierta valentía de la gracia del Espíritu Santo que habían recibido. Las autoridades les decían, como hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy, no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese, de Jesús resucitado. Y hoy de muchas maneras también se nos sigue diciendo a los católicos, a los cristianos, no les estamos prohibiendo formalmente que enseñen en nombre de Jesús, que hablen de su palabra, que hablen de sus enseñanzas, de su testimonio, de la caridad y la misericordia, y lo encontramos en muchos ámbitos donde se quiere desaparecer la presencia de Dios, se quiere borrar de la memoria y del corazón la presencia de Cristo resucitado, del Cristo misericordioso, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los ambientes de trabajo. Y cuando nosotros nos dejamos arropar por esa exigencia del mundo, como dice el Evangelio, de la tierra, del que es de la tierra habla de las cosas terrenales y quiere desaparecer las cosas de Dios, nosotros si nos dejamos arropar también por esa tendencia, simplemente borramos a Dios de nuestro corazón. Pero los apóstoles, que ya eran muchos los que en ese momento estaban anunciando la resurrección, le replicaron a esas autoridades, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La misma respuesta también nosotros debemos vivirla, hacerla, comprenderla, no entrando en desobediencia con otras personas por faltar el respeto, por dañar al prójimo, sino atendiendo siempre, principalmente al llamado de Dios, a Cristo resucitado. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús y así seguir anunciándolos de una y de otra manera, donde estemos, donde nos encontremos, que sea esa nuestra misión de ser testigos del resucitado, porque hemos recibido también la gracia del Espíritu Santo. Tenían esa valentía precisamente porque habían recibido la gracia del Espíritu Santo. El Papa Francisco, en este tiempo, en el año de San José, nos habla de la valentía creativa también de quienes reciben la gracia del Espíritu Santo. Los apóstoles tenían esa valentía creativa, esa valentía para anunciar el Evangelio, y hoy también nosotros tenemos el ejemplo del Doctor José Gregorio Hernández, que celebraremos en los próximos días, la beatificación. Con su valentía para servir, para anunciar el Evangelio, con su propio testimonio de vida. Nos queda la pregunta, y nosotros, entonces, ¿cómo vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Y cómo vamos a colocar en práctica la valentía creativa para anunciar el Evangelio? Demos también respuesta con nuestro propio testimonio de vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas. Pidámosle por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Pidámosle por la paz en el mundo, por la salud en el mundo, para que Dios nos libere y libere a la humanidad, toda la humanidad de esta pandemia, roguemos al Señor. Pidámosle por la Iglesia Venezolana, en esta preparación que estamos viviendo para la beatificación del Doctor José Gregorio Hernández, para que este momento de gracia nos fortalezca en la fe, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, por quienes hemos encomendado, para que Dios les conceda la gracia de la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de los fieles difuntos, para que Dios les conceda la paz y el perdón, roguemos al Señor. Por quienes participamos de esta Eucaristía, para que iluminados por la gracia de Dios, obedezcamos siempre a Dios en el anuncio de su palabra, roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que en nuestra oración Señor y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque en él fue demolida nuestra antigua miseria reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo lleno 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 el cielo y la tierra de su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste, a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Dios que quitas el pecado del mundo, Dichosos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y a andar, el que al azar un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en la mesa del altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarlos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Tenemos gracias, Padre. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, y aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Señor, yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Llévame en tus brazos. Amén. Gracias por ver el video